No sé si recuerdas que me prometió Que nuestro primer hijo sería varón Sentada y sonriendo frente al viejo baú Te guía y te guía con hilo azul Pasan los meses y Dios nos mandó Una linda niña que nos conquistó Pero la esperanza ahí no murió Y al cabo de tiempo de nuevo brilló Mi gorda, mi gorda querida Hoy no acabamos sacó su esperanza Sacó su hilo azul Le vuelve el supremo Nos quiso mandar Otra linda niña A quien adorar A veces reencuentro Mirando el baúl Pues piensa que quiero Que deja Que deja Jesús Pero es que mi reina Vos sabe una cosa Que yo soy feliz Si te deje de rosar Si te deje de rosar Si te deje de rosar Te deje de rosar Si te deje de rosar Que la ley